Somar, buen día. Nacho, te saluda. Gracias por atendernos. Buenos días, Nacho. Buenos días a todo tu equipo y buenos días a todos los oyentes. Gracias, Somar. Bueno, hablemos un poco de la pandemia. Tenemos muy buenos resultados, Somar. La provincia viene muy bien. La provincia ha conseguido un primer objetivo y en esto es bueno ser agradecidos y reconocer al esfuerzo de los santafesinos, de los rosarinos en particular, la ciudad más importante, más poblada, donde vaya si hay que hacer un esfuerzo importante para dar cumplimiento a lo que fue el aislamiento. Y tuvo un alto grado de acatamiento y creo que eso es el resultado a lo que hay que reconocerles a los rosarinos su actividad. Viene otra donde estos resultados hay que cuidarlos porque vamos a poner en estos días, todos lo podrán ver, más gente en la calle. La autorización de las actividades nos encuentra en la provincia por primera vez, desde que empezó allá el 20 de marzo, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tenemos las mismas actividades autorizadas en toda la provincia. Estuvimos a los aglomerados fuera, Gran Rosario, Gran Santa Fe, con actividades distintas, a las de localidades pequeñas, a las de localidades intermedias. Hoy tenemos esta situación nueva donde todas las actividades están iguales en toda la provincia y a observar para poder tener la expectativa de mantener estos resultados. Hay situaciones que van a darse, Nacho, que es bueno solamente darse, donde tenemos que seguir estando muy atentos y pueden darse brotes en comunidades cerradas. Ustedes podrán estar viendo un centro de salud importante en Córdoba, los geriátricos en Buenos Aires o los sectores populares donde el nivel de hacinamiento de poca distancia entre las viviendas hace que mucha gente esté concentrada en un espacio chico. Allí es donde tendremos, seguramente pueden darse brotes, esas serán causas de la evolución que se viene dando, pero hay que tener claro que la misma acción que se hizo en coordinación de todo el sistema de salud provincial con el municipal allí en Rosario, que es el lugar donde hay efectores municipales con fuerte presencia. El resto de la provincia es la presencia provincial, claramente. Mantener ese nivel de coordinación es lo que creo que nos está permitiendo estar muy activos, desde estar con los responsables de salud, con el doctor Caruana, o estar mano a mano como estamos prácticamente diariamente con el intendente Jafting, son las cosas en las que tratamos de estar en cada detalle con la mejor coordinación posible. Eso potencia la presencia de la salud pública en el territorio, y eso permite también la mejor coordinación con los efectores privados. Omar, hasta acá es más un triunfo de todos nosotros, un triunfo más de la población que de la salud, porque nos quedamos guardados, hicimos casos, fuimos saliendo cuando se nos dicen. ¿Es así esto? Mirá, la salud ha tenido un rol clave. Cuando vos repasás algunos hechos que han sido tan rápidos, nosotros previo al 20 de marzo habíamos tenido una actividad importante en toda la provincia con el doctor Ginés González García, habíamos tenido una reunión en Rosario con todos los responsables de salud de cada municipio, con los intendentes, con los sectores privados, en Santa Fe y en Rosario. A todos. ¿Por qué? ¿Cómo nos preparamos de la mejor manera para esto? El tener buena información, el ya empezar a coordinar, ¿qué nos permitió? Tener algunas situaciones tempranas. Nosotros cerramos la frontera con Chaco el 18 de marzo, dos días antes que se haga el aislamiento nacional, y aislamos una ciudad el 15 de marzo, que fue Ceres, allí en el límite con Santiago Berestero, por la cercanía con la localidad de Selva, donde se había dado un caso de comunicación entre las dos ciudades, las dos cercanías. Es decir, esto nos fue quizás preparando con alertas de otra manera, y allí sí, claramente, los consejos del tema de salud, uno los valora, valora la decisión del presidente Alberto Fernández en esto, la decisión del Ginés y su equipo de convocar a expertos. Y en la provincia, también, con nuestro sector de salud, con el ministro Parola, Sonia, con todo el equipo, también tenemos la posibilidad de tener gente valiosa que la hemos convocado del primer día, expertos en la salud privada, investigadores, exministros, con el deseo de tener los aportes de los mejores, tomar los mejores consejos, los de más experiencia, y generar sobre esa política nacional la mejor adaptación y todo lo que podamos sumarle desde la actividad provincial. Todo eso está muy lindo, pero si la gente no lo toma, no lo incorpora, lo hace propio de saber que él tiene un rol importante para hacerlo, y creo que este es el mayor reconocimiento. La gente entendió que tenía un rol importante a cumplir. Omar, se repite mucho el mensaje sobre el tema rutas y autopistas, ¿Cómo controlamos el ingreso de Buenos Aires? ¿Cómo controlamos los ingresos de Córdoba? Y lo mismo, a ver, para nosotros, los que vienen desde Santa Fe, que van ingresando a Rosario. ¿Cómo se va a trabajar eso? ¿Cómo se van a hacer los controles? Mirá, sé de una instancia de control que fueron los viajeros del exterior. Esa fue la primera instancia. Allí, desde el primero de marzo hasta aquí, más de 26.000 santafesinos volvieron del exterior, por paseo, por trabajo, por estudio. 26.000 que hubo que tratar de seguir rastreando en cada localidad de la provincia para que cumpla su cuarentena, su aislamiento. Si había una instancia de contagio, ¿cómo rápidamente actuar sobre grupo? Creo que esta es una de las cosas centrales. En Rosario se ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido, porque es una de las localidades que mayor cantidad de viajeros tuvo. Recordarán ustedes los casos Rosario, Rafaela, Santa Fe, en ese orden, siempre vinculados a los viajes, y seguir los contactos que cada uno ha tenido es lo que fue permitiendo tener sobre ese virus importado el mayor contralor posible para evitar el tránsito comunitario. ¿Qué queda ahora? Obviamente que disminuye el flujo del exterior. Lo que hay que ser cuidadoso es, el exterior hoy, para Santa Fe, pasan a ser provincias con muchos casos. Chaco con muchos casos, provincia de Buenos Aires con muchos casos, ciudad autónoma con muchos casos. Puntualmente allí, lo que planteas, cómo, en primer lugar, si no hay que ir a Buenos Aires, si no hay que estar yendo a Capital Federal, postergar el viaje. El que lo tiene que hacer, porque es parte de su actividad, tomar todos los recaudos. Las que son empresas transportistas de cargas, un ejercicio y un control sobre el protocolo, mucho más exhaustivo, porque allí hay viajes diarios, de llevar mercadería, de traer mercadería. Obviamente los controles en la autopista y en la ruta vieja de Rosario a Buenos Aires se han reforzado. Y lo mismo hemos hecho, sobre todo el tráfico internacional que cruza nuestras rutas nacionales en la provincia de Santa Fe. El tráfico de Chile a Brasil, el tráfico de carga brasilera a industrias y empresas nuestras en la provincia, y de carga santafesina, que tiene como destino ciudades de Brasil. Los puertos están totalmente controlados, Omar. ¿Cómo? No, que los puertos están totalmente controlados. En los puertos se mejoró, no arrancamos bien. No arrancamos bien. Allí sin duda que en la primera instancia de los puertos hubo un rol muy activo de los intendentes. No, no, pero por eso te decía, ahora tenemos un control sanitario muy bueno. Bueno, se mejoró mucho. Yo creo que nos tiene que dejar esto una instancia de permanente control y de mejora permanente, no solamente para la tranquilidad de la población, para la tranquilidad de los mismos camioneros que se acercan en su actividad hacia cada uno de los puertos. El ir mejorando esa situación también nos permitió poder tener garantizada la circulación. Nacho, el mérito del esfuerzo hecho entre todos es lo que nos permite tener estos resultados con toda la cosecha, gran parte de la cosecha levantada en la provincia de Santa Fe. Todo el sector agroalimentario, agroexportador, ha funcionado plenamente. Hemos tenido días de 13.000 camiones llegando a los puertos de la provincia. Entonces, allí, si no se hubiese trabajado con seriedad, con protocolos, con la responsabilidad de cada uno, sin duda las multiplicidades de focos, de posibilidades de contagio, que hubo hubiesen sido altísimas. La tarea de cada intendente, de cada presidente comunal, no es fácil coordinar los 365, cada uno con su deseo de cuidar de la mejor manera a su gente. A veces los lleva a tomar decisiones como cortar una ruta. Bueno, vuelta atrás en ese tema, no se puede hacer, pero claramente entender que no lo hace para complicar una estrategia, sino que lo hace resguardando a su gente. Bueno, ¿cómo resguardamos a cada una de las gentes en los pueblos sin generar el tráfico logístico clave para llevar alimentos, insumos? Ahí justo mencionaste pueblos y comunas, tenemos muchas ciudades chicas acá cerca de la ciudad que escuchan el programa y dicen ¿cuándo se van a poder habilitar pueblos por ahí de 2.000, 3.000, 4.000 personas que están sin casos para poder salir con los chicos? ¿Cuándo imaginamos esa fase, Omar? Mira, la observación de estos días es lo que nos va a permitir seguramente generar alguna actividad en ese sentido, empezando seguramente por los lugares donde no hubo casos, los lugares que tienen una posibilidad clara de esparcimientos al aire libre, de buena posibilidad de no tener cercanía. Es la observación de estos días lo que nos va a ir permitiendo estas situaciones. Es difícil hacer entender que la práctica de un deporte que para todos siempre fue sinónimo de salud, hoy no lo sea. Pero es una de las cosas que no está autorizada precisamente porque en la práctica del deporte, de una actividad recreativa más intensa, hay exhalación. Y obviamente es allí donde están los niveles de contagio. Yo creo que la observación de estos días donde se da un paso con las observaciones del caso de poder salir con los chicos a una compra no es una cuestión menor. Sale con el padre, con la madre, con el cuidado correspondiente. Pero algunos nos plantean claramente, bueno, para mí sería mejor poder caminar con él tranquilo en un lugar abierto. Es verdad, si esa instancia se podría dar. Lo que sí hay que ser cuidadoso es vamos a un lugar donde se aplica un protocolo. Si vamos a un negocio de cercanía en el barrio, ese negocio se está atendiendo porque está aplicando un protocolo de cómo cuidarse y cómo cuidar al cliente. Y cada uno de nosotros salir con el hijo, con la persona que puede ser el responsable si no es el padre o la madre, mirándolo, cuidándolo, ir a los parques. Y esto es no, porque, ¿cómo decirle a un chico que no se acerque al fuego? Que no toque una maca, que no toque un tobogán, donde otro lo tocó, donde otro pasó. Entonces, estas cosas que por allí parecen simples y qué mal le puede hacer a un chico ir a un parque, bueno, ahí tenemos la dificultad y el cuidado en esto. Dos cosas que se repiten. No, te decía, dos cosas que se repiten mucho también, es ver cuándo se puede ir a ver a un familiar y la otra es que el tema de lo que vos recién mencionabas, el tema de los deportes, salir a hacer una caminata, salir a correr un rato, bueno, un poco lo contestabas. Y lo de ir a ver a un familiar, esto de poder ir a la casa del viejo o la vieja a verlos, a charlar un ratito, ¿cuándo lo pensás? ¿O cuándo crees que esta fase puede aparecer? Mira, ojalá, ojalá está de punto a punto, de ir a la casa, de volver, de mirarse con la distancia, ojalá se pueda dar, creo que es lo que más extrañamos todos, ¿no? Y dentro del aislamiento, no perder de vista algo, el aislamiento se da para evitar que la gente salga, que la gente genere aglomeraciones, que genere contactos, que genere escenarios donde muchos pueden estar coincidiendo en el mismo momento. El aislamiento sigue presente, por lo cual esos lineamientos son los que tenemos que cuidar, más allá que algunas actividades se ponen en marcha, la idea es que solamente se muevan los que tienen vínculo con esas actividades que se ponen en marcha, o quién va a hacer su compra, por eso lo importante de la compra de cercanía, para no utilizar el transporte público, estas son las cosas en las cuales no hay que perderlas de vista, porque en todos los análisis muchas veces surgía, a ustedes deben haber trasladado, bueno, pero yo sería, en mi negocio haría hacer la cola de la misma manera y con los resguardos que hay que hacer para ir al súper, ¿por qué yo no puedo abrir? Y precisamente el tema era por este definición, el aislamiento permitía solamente el abastecimiento de comida y de medicamentos, entonces la salida era al supermercado a buscar comida o a la farmacia a buscar un medicamento, no era una cuestión de si hace la cola o no hace la cola, si guarda la distancia, si está el alcohol en gel en la entrada del negocio, si tiene para higienizarse las manos, ese elemento es secundario, lo primario era lo otro y sigue siendo lo del aislamiento, tratar de que la menor cantidad de gente esté en circulación, esto lleva a que la nación cuando va autorizando más actividades a las provincias para que en sus ciudades con más de 500.000 habitantes pueda hacerlo, siempre ha generado que no supere el 50% de la población, que no supere tal nivel de población porque es allí donde está el objetivo central del aislamiento, evitar las aglomeraciones. Omar, te quería preguntar de alguna cuestión, hay tantas preguntas de cuestiones económicas, a ver, el Ejecutivo, ustedes están trabajando desde el primer día, lo vemos en todos lados, recorriendo, sabemos lo que haces vos, estás acá, Rafael, toda la provincia, el Legislativo trabaja, otro tanto, el Judicial está cerrado y nos escriben los 17.000 abogados que tenemos en la ciudad ya con desesperación, porque no pueden trabajar, ¿qué opinás que tiene que pasar acá? Mirá, esta semana volvieron a trabajar todos los profesionales de la provincia, que no lo estaban pudiendo hacer, salvo en cuestión remota, la acción de la Justicia Federal ya ha puesto algunas instancias más en marcha, creo que en ese mismo camino, con la actividad de los profesionales vuelta a funcionar parcialmente por la tarde, la Justicia irá sumando seguramente más acción, ojalá lo haga, hay una preocupación que uno entiende, hay lugares donde los edificios de tribunales permiten distancia, hay otros donde rápidamente se llena de muchísima gente, entonces creo que encontrar la forma de mantener esos cuidados para poder desarrollar la actividad seguramente nos dará la posibilidad de que retome algo de ritmo mayor, creo que en los últimos días hay instancias positivas en esos lineamientos de cómo compatibilizar la vuelta de los profesionales al trabajo, la utilización de la tecnología y el no acercamiento en los edificios que no tienen una disponibilidad o concentran un gran número de juzgados, entonces allí sin duda que hay una preocupación más allá del movimiento en sí de la acción judicial que necesitamos retome poco a poco su nivel de actividad y creo que esto desnuda como lo hemos planteado el primero de mayo en el mensaje a la legislatura desnuda una gran falencia que tenemos como provincia y que tenemos que salir a cubrir que es la falta de conectividad. Si algo Santa Fe en toda la etapa que viene vamos a tener un acento profundo a ser en esto porque no le quepa duda a los rosarinos que uno puso el mayor esfuerzo en el cumplimiento de los protocolos de salud. Bueno, uno siente la producción por lo cual el protocolo de producción trabajo y tecnología es el que viene y ahí los necesito a todos los rosarios los rosarinos por lo que significa en su potencial productivo pero por lo que significa en su potencial tecnológico de emprendedores. Es la etapa que viene que obviamente no va a arrancar de cero porque estas cosas se vienen dando se vienen analizando se vienen charlando y se vienen trabajando también con muchos de los sectores a pesar del resguardo central que se lleva o de la atención central que se lleva al tema de salud. Omar, gracias como siempre por charlar con nosotros y tomarse este ratito para hablar de todos los temas. Un agradecimiento a vos Nacho a todos porque han sido claves en toda esta etapa los medios han sido claves en ayudar a generar conciencia en incorporar las pautas de cuidado y en también en hacernos llegar información de quienes sentían que querían ser visibles que su problemática no estaba no estaba mostrada o no estaba mirada o no estaba o no estaba atendida. Así que el agradecimiento nuevamente a los rosarinos por el esfuerzo enorme una ciudad de más de un millón de habitantes coordinar trabajar y tener este nivel de respuesta es muy bueno y no me cabe duda que cuento con todos ellos para esta etapa de compromiso ciudadano altísimo que tenemos en esta etapa. Seguir coordinando las acciones con cada intendente con cada presidente comunal va a ser clave y el diálogo con cada una de las instituciones la representante de los sectores productivos comerciales y de los trabajadores esto es lo que nos ha permitido este logro importante es haber ganado tiempo y haber achatado la curva. El primer objetivo está cumplido se ganó tiempo Nacho tenemos hoy mucho más espacio en nuestros hospitales de camas críticas hemos superado ya más del 60% el nivel de camas críticas en los hospitales públicos tenemos un nivel de respiradores que era la mayor preocupación donde ya superamos más del 60% de la infraestructura había 150 respiradores y temblábamos porque en realidad era muy poco en el sector público gracias a la inversión que había en el sector privado compensábamos un poco esa instancia bueno de esos 150 hoy tenemos 265 respiradores ya 243 plenamente instalados en los efectores provinciales hemos aportado a a los efectores municipales al ECA uno de ellos porque en esto que es lo bueno y te robo un minuto más dale tranquilo ojalá no tengamos que usar nunca los respiradores ojalá no tengamos que usar nunca las camas críticas ojalá no tengamos que usar nunca los centros de aislamiento eso no lo vamos a usar si nuestra conducta es buena si nuestro resguardo del cumplimiento de todas las pautas de cuidado las llevamos incorporadas pero que que es lo otro podemos tener muchos más respiradores estamos llegando yo te diría cerca de lo de lo óptimo que es lo óptimo poder aprovechar plenamente la infraestructura existente y el personal capacitado para el uso entonces la infraestructura no nos importó aquí si la infraestructura era municipal o era provincial donde hay infraestructura que se pueda utilizar y donde hay personal capacitado para hacerlo nosotros tenemos que acercar equipamiento y eso es lo que se ha hecho en Rosario particularmente con la salud municipal y lo vamos a seguir haciendo porque Rosario merece la mejor atención la región Rosario merece la mejor atención y cuidados y que la gente sienta que las acciones de los responsables políticos en la provincia están puestas en ellos no en el rédito de cada uno de nosotros Omar gracias un abrazo grande gracias Nacho tengan buen día